Bueno que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video de Gears of War 4 Pero antes de iniciar, como ya les había prometido Quiero mandarle saludos a Cavaliarder28, a Mikol29, a Axel Free Fire JohnnyMS, a Oscar117, a FGanteFabian, a Phenoms5, a KBrian Anime69, gracias como siempre por estar apoyándome No soy un youtuber grande, pero mínimo, mínimo Con un apoyo, siempre es bienvenido y es gratificante En especial cuando te escriben en tu video Muchas gracias amigos, muchas gracias y espero seguir subiendo contenido que les sea de su agrado Y bueno, mientras nos vemos al video Bueno, pues vamos a ver si nos da chido en este mapa, ¿no? Está chévere ese canto Lo compré porque no me salía ¿Cómo si no hay nadie aquí? ¡Déjenmelo! ¡Me tiraron! ¡Eso, más dos, tres! ¿Dónde están? ¡Son muertos! Están subiendo, están subiendo ¡Están subiendo! Están subiendo todos por ahí ¡Pobres tipos! ¡Oh! ¡Me acerqué! Se unieron ¡Ay, no inventes! Cuando me aventé el disparo, se había agachado O sea, tuvo una suerte, el maldito A mí me mató otro Y no sé cómo Saltó y me disparó ¡Pono ahí arriba! ¡No voló ahí! ¡Ahí vienen! ¡Vienen! ¡Vienen! ¡Vienen todos! ¡Vienen los cuatro! ¡Vengan! 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 ¡Camino te saldrá! ¡Fran파 나오. ¡Véngan! ¡No! ¡Vengan! Le volé la cabeza No lo puedo terminar de matar Lo mata No, puta rata ¿Quién me lo robó? Ay, no puede ser Matar a los dos Uno lo nokia y va a matar al otro Me lo quitan Ah, se ve chero y canso con la pistola de oro Con la pistola de oro El poder de la colisión Exacto, el poder de la colisión Exactamente, se me había atorado el arma Granada Toma la mierda Sáquese de aquí Vienen dos, vienen dos, vienen dos No pude dispararle Hija de perra No le pegué Otra vez Le pegué Está bien tocado Nos dolió No lo quiere, mate Se le hizo la misma al otro tipo Lo mató así, de la nada ¡Demonios! ¡Vamos, sale el sniper! Carajo Toma ¿Viste que tiro? Se lo queda bueno Ya están allá Uy, no puede ser Está aquí andando en radar Y no muere Ya, carajo, tengo que ir a matar MVP Bien, carajo Bien, carajo Bien, carajo Bien, carajo Bien, carajo